Música Quería invitarles a todos a que se sumen a Pai Data Buenos Aires. Somos pocos que intentamos organizar muchas veces. No logramos avanzar porque siempre estamos haciendo mil cosas. Pero hay la motivación. Así que si hay más voluntarios, son todos bienvenides. Y por otro lado también está Jupyter Latam. Estábamos con el stand ahí afuera. Y lo importante de Jupyter es que, bueno, en agosto, fue el primer workshop sudamericano de Jupyter. Estuvimos en Córdoba ahí haciendo un par de cosas. Van a ver un par de caras repetidas por acá. Y está abierta el Call for Proposals para la del 2020. Pero tienen que meterle pata porque cierra el 15 de diciembre. Así que si tienen algún par de ideas, pueden acercarse a charlar y vemos cómo sacamos eso para adelante. Bueno. Muchas gracias. ¿Podemos? Bueno, yo voy a hablar así, sin laptop. Y espero que estos cinco minutos me sirvan para el mensaje que quiero transmitir. Es un mensaje esencialmente minimalista en el sentido de cómo el minimalismo nos puede servir a cada uno de nosotros para aprender más, para poder redefinirnos en la medida de nuestras posibilidades y de lo que queremos. Y, bueno, injustamente, ustedes si pueden ir a GitHub, ahí pueden encontrar un repositorio y un usuario que se llama you don't need. Y en ese usuario van a encontrar un montón de proyectos en los cuales, por ejemplo, habla de muchas cosas que no podríamos necesitar, como ser you don't need loops. Es decir, que hay como que pregona que no necesitamos más escribir for. O sea, que podemos usar programación funcional, podemos usar las librerías funcionales de alto nivel para hacer lo mismo que hace un lazo for. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Y, bueno, escribir código más limpio y que se rompa menos. Por ejemplo, yo creo que no es la idea que uno lo adopte a eso, sino que lo tenga presente como para abrir más posibilidades. Justamente, en alguna conferencia que hablaron sobre arquitectura, sobre cómo piensa un arquitecto, es mantener abiertas las opciones. Y esa manera de pensar, por ejemplo, qué uno necesite y qué no, es lo que le puede abrir un poco las opciones a lo que uno necesita o no necesita. Por ejemplo, ahí van a encontrar muchos otros you don't need. Por ejemplo, you don't need more JavaScript, que puede usar CSS para casi todo. Obviamente, algunos no están de acuerdo con eso, pero es una buena vía como para pensar y como para redescubrirse, a ver cómo uno puede usar una cosa o usar otro, dependiendo de la situación. Es diferente al enfoque de, bueno, voy a acumular más conocimiento, voy a ir a esta conferencia, voy a acumular más cosas, voy a acumular más, voy a buscar por otro lado. Esto es como que te mueve el piso, te mueve el piso en lo que vos estás constituido. Y eso puede ser duro, pero puede ser muy productivo también. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando alguien me decía, que sabíamos que yo mucho más, decía, ah, sí, para eso hago un buen service, uso Flask, qué sé yo. Y yo decía, no, me mirá que me va a hacer usar Flask con todo el trabajo que me dio aprender de algo. Entonces, un poco, ahí está la clave, ¿no? En poder soltar uno ese dolor que tiene por algo que le costó mucho aprender, pero que muchas veces no es necesario. Entonces, uno puede redefinirse a partir de justamente eso, a ver qué es lo que uno necesita esencialmente. Y eso podría dar lugar a lo que sería como construir, digamos, ese arquitecto o ese futuro arquitecto de software que en un futuro, con este tipo de prácticas, con este tipo de preguntas, podría llegar a surgir. Por ejemplo, a mí me dijeron, bueno, un arquitecto es alguien que, mirá, es como un alquimista. ¿Y por qué? Porque sabe justamente qué versión de Python necesitas para este entorno de Amazon, con qué salary va, con qué otra cosa va, con qué otra cosa va. Y con todo eso hace como una mezcla y le funciona perfecto. Yo dije, bueno, eso es muy difícil, no sabés cómo aprendió todo eso. Bueno, andás a ver quién le enseñó, qué sé yo. Y ahora, bueno, estoy como tejiendo como otra dirección en cuanto a eso, que es justamente el tener abiertas las posibilidades acerca de qué es lo que es necesario y qué es lo que no es necesario. Y cómo poder abstraer conceptos de acuerdo a cuál es la formación que uno ha tenido y cómo uno puede rever esa formación que ha tenido para hacerla más poderosa, ya sea hacia abajo, es decir, cuestionándose las bases mismas o viendo al costado a ver qué es lo que hay alrededor, ¿no es cierto? Yo creo que otra pregunta que también es importante, aunque tal vez sea en la dirección contraria, es justamente si ya existe algo así, que haga algo así. O qué es lo que existe que haga algo así y, bueno, y cómo están construidos, etcétera, etcétera. Y esa también creo que es otra pregunta que nos ayuda mucho y que nos ahorra mucho tiempo, pero que va para el otro lado, para el lado de la complejidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, quería darle ese mensaje, ¿no es cierto? Que a veces para aprender, o sea, es un buen camino ir para... Bueno, vamos. Muchas gracias. Hola. Bueno, yo soy Leandro Batle, profe de secundaria, ingeniero, y quería contarles a ustedes mi experiencia enseñando Python en primer año, ¿sí? Recuerden, primer año, 13 años, cambio de escuela. Y además quiero contar un poco en qué pienso que la comunidad de Python puede colaborar. Entonces. Me parece que hay un falso contacto acá. A ver. Bueno, mientras voy hablando. Lo primero es contarles un poco las herramientas con las que se cuentan, como para enseñar Python a temprana edad. Una, por supuesto, es lo que hace la Fundación Sadowski, ¿sí? La Fundación Sadowski produce un montón de material didáctico, de programación, etcétera, que es buenísimo. Arrancamos con eso. Arrancamos con... Hay una plataforma que se llama Mumuki, probablemente la conozcan, que es para enseñanza de programación, a la cual voy a volver después, espero que con imagen. Y, bueno, ya saben, todo el tema de conectar igualdad, que está descontinuado. Entonces, también quería mostrar un poquito una alternativa para eso. Pero, este... El tema es así. Cuando uno enseña programación a temprana edad, lo que primero tiene que hacer es rescatar lo que los chicos traen con su bagaje cultural, ¿cierto? Entonces, una herramienta que fue extremadamente útil para esto es un intérprete de pseudocódigo que se desarrolla en la Universidad de Litoral, en Santa Fe, que es buenísimo. Se llama PSEINT, que es muy bueno. Y nos permitió acompañar la curva de aprendizaje de los chicos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí imagínense el intérprete, ¿no? Donde uno lo programa. Lo programa prácticamente en castellano, ¿sí? Es una sintaxis extremadamente flexible, en donde probablemente no haya dos programas iguales, pero todos funcionan, porque la cantidad de variantes que tienen, según el bagaje cultural de los chicos, es muy distinto. Hay chicos que ya vienen programando y otros que, bueno, no. Entonces, empiezan ahí. Entonces, PSEINT es un intérprete muy flexible. Además, está pensado por y para castellano. Entonces, mejor dicho, para hispanoparlantes. Entonces, la programación es bastante natural. Entonces, cuando nosotros probamos PSEINT, en la escuela donde yo estoy enseñando, se usa hace varios años, mucho antes de que yo entrara, pero realmente me sorprendió lo didáctico que es PSEINT. Bueno, imagínense, ahí está el URL, para que puedan entrar y conocerlo. Y después... Después, saltando de PSEINT, pudimos entrar a enseñar Python con las estructuras de control, con los distintos tipos de datos, con estrategias, digamos, introducción al pensamiento computacional, a través de distintas estrategias de desarrollo, etcétera. Entonces, estamos tratando de conseguir voluntarios para que, digamos, PSEINT tenga un futuro, digamos, más allá de este proyecto puntual del IDE que desarrollaron en la Universidad del Litoral. Entonces, lo que yo quiero plantear a la comunidad es... Es cómo se puede, digamos, trasvasar tecnológicamente esto que tiene una gran experiencia didáctica a nuevas tecnologías. Entonces, quienes estén interesados en PyPy, en RPy, el Python reducido que está por debajo, quienes estén interesados en teoría de lenguajes, pero, digamos, no tanto para buscar eficiencia, sino más para buscar flexibilidad. Esto creo que es un muy buen proyecto. Armé un repositorio en GitLab, que no es ese, pero, digamos, en algún lugar de la nube se deben cruzar. ¿Cómo? ¿Se puede poner tu web de él acá? Sí, sí, es... GitLab.com barra PySEI. Dale, dale más, dale más. Dale, eso igual. Presento eso de... GitLab.com barra PySEI. Bueno, a ver, está recién empezado, obviamente, porque justamente la idea es conseguir voluntarios para esto. Es el pseudo-intérprete, es el home de ese proyecto, es el que se ve ahí. Y la idea es justamente a través de... Buenísimo. A través de la comunidad Python, darle una nueva, digamos, proyección tecnológica a esto. Imagínense que pudiéramos correr este pseudo-intérprete como un kernel de Jupyter, por ejemplo. Sería buenísimo. Yo practiqué bastante Jupyter para dar clases. Está un poco verde todavía como tecnología. Imagínense que si se cae el servidor 30 segundos, ya hay un pibe que le sacó un ojo a otro. Entonces, mejor que ande perfecto. Pero de todas maneras, de nuevo, el kernel de... Un kernel de Python modificado para interpretar PC-int y corriendo debajo de Jupyter sería una herramienta didáctica buenísima. Bueno, gracias. Ya está. Gracias. Gracias. Mi nombre es Juanjo Conti, como acá bien dice Facundo Batista, y como la mayoría de ustedes, trabajo de programador, ¿no? O sea, 85% del día frente a la computadora. Y cuando era más joven, mi hobby era también la computadora, ¿no? Aprender lenguajes distintos, ver cómo funcionaba el ISP de mi pueblo, por dentro, sin permiso, etcétera. La cuestión que, mientras me puse un poco más viejo, dije, estaría bueno tener otro hobby que me gaste el otro lado del cerebro, ¿no? Vieron que hay muchos programadores, por ejemplo, que son músicos. Eso está muy bueno y a mí me parece algo muy admirable. Y a mí, bueno, desde chico me gustaba leer, entonces dije, bueno, tal vez puedo escribir. Y hace unos 10 años empecé a intentar escribir. Publicé algunos cuentitos, ¿no? Los mandaba por mail antes de Facebook, a mis amigos, etcétera. Y en un momento tuve la ansiedad de tener un libro objeto en mis manos, ¿no? Que es algo bastante común cuando alguien empieza a escribir. Por más que la gente que lleva un tiempo en ese oficio te dice, no seas ansioso. Entonces hice un software para generar libros objetos físicos, ¿no? Se llama automágica. Si alguien está en ese punto de ansiedad puede bajárselo y convertir automáticamente su manuscrito en dos archivos que puede llevar a la imprenta y obtener un libro en papel. Pero bueno, en ese camino me di cuenta que el problema de las editoriales no es hacer el libro, sino la distribución. Entonces los libros que yo creaba no salían de mi ciudad, que es Santa Fe. Entonces dije, bueno, no, tengo que lograr que me edite una editorial de verdad para que mis libros se puedan comprar en otros lados, ¿no? Buenos Aires, Córdoba, etcétera. Cualquier ciudad. Pero claro, si sos un desconocido nadie te va a editar. Entonces el camino que suelen recomendarte es participar de concursos. Esto se contradecía con la práctica que yo venía haciendo de release early, release often de mis cuentos, ¿no? Porque por lo general los concursos te piden que el material sea inédito. Bueno, entonces empecé a tratar de controlar un poquito mi ansiedad y esperar, ¿no? Antes de difundir los textos y eventualmente mandarlos a concursos. Empecé a hacer esto en el 2015, más o menos. Recién en el 2018 conseguí escribir algo que pueda ser enviado a un lugar y eventualmente premiado. Entonces una novela que se llama Las Lagunas fue finalista de un concurso y una editorial la publicó. Excelente. Una vez que pasó eso, otra editorial me contactó y me dice, che, ¿tenés algún otro libro inédito? Excelente, dije yo. Tengo este, que es Las Iteraciones, que es una novela de hackers, viajes en el tiempo y despedida de soltero. Que hasta ahora, el 90% de sus lectores son programadores. Sé que se sienten identificados. Entonces dije, bueno, lo voy a contar sobre esta novela en la Piconar, ya que hay mucha gente que probablemente pueda entretenerse con ella. Así que bueno, se llama Las Iteraciones. Cuenta sobre un futuro en el cual los programadores ya no son necesarios, porque los programas se hacen automáticamente de otra forma, así que están todos viviendo con pensiones del Estado, muy bajas. Y un grupo de amigos dice, bueno, nosotros queremos viajar en el tiempo. Claro, el viaje en el tiempo está legalizado, existe. Es un servicio más para el consumo, como el agua o el gas. Pero lo administra el Estado. O sea que es muy burocrático. Vos tenés que hacer una cola, llenar un formulario, decir, quiero ir a tal lugar, tanto tiempo, voy a tocar tal cosa. Y obviamente las cosas interesantes que uno quiere hacer cuando viaja al pasado reciben el sello de denegado. No te permiten hacer esos viajes. Entonces estos muchachos, octogenarios, se juntan entre sí, usan sus habilidades de programación para venderles servicios a unos guerrilleros subversivos que quieren atentar contra el status quo. Y con esa plata compran celdas ilegales de viajes en el tiempo para conseguir ir al pasado y hacer lo que todo el mundo quiere hacer cuando viaja al pasado, que es conquistar a su primera novia. Así que bueno, si les interesa, me buscan y charlamos un rato al libro. En el stand de Fatik hay algunos ejemplares que quedaron de una campaña de marketing inexistente o no exitosa, mejor dicho, que no llegaron a sus dueños. Así que ahora al final del día, si nadie que tenía que buscar ese libro lo buscó, a los que pasen por el stand de Fatik se pueden llevar uno de regalo. Yo tengo un par también en la mochila, así que bueno, si les interesa leer algo distinto, creo, las iteraciones. Ah, la editorial que lo publicó, se llama Contramar, vamos a darle el crédito suficiente porque gracias por apostar ahí a un autor desconocido. Bueno, gracias. Buenas. Otra vez yo. Les voy a mostrar muy rapidito PyTest. PyTest es una herramienta que se usa para hacer testing tipo unit testing en Python. Se puede usar para testing de integración y demás, pero no es lo normal. El que se está metiendo en Python y en algún momento le interesa unit testing, puede ya estar pensando por qué hace falta otra herramienta si Python ya tiene un framework de unit testing adentro. Y la verdad es que lo que trae Python, si el módulo unit test está bueno, hay algunos runners para correr esos tests que andan, pero cuando conocí PyTest me empecé a dar cuenta de un montón, había cosas que ya me empezaban a molestar un poquito de cómo hacían los tests con lo que viene en la standard lib, pero con PyTest empecé a entender bien qué era lo que me molestaba y empecé a darme cuenta de que en realidad los tests los podría escribir mucho más limpio y de formas mucho más sanas. Así que les voy a mostrar algunas cositas así rápidas de por qué a mí PyTest me parece una mejor opción que usar unit test pelado. Para el ejemplo, tengo una clase grillo que fue a Picam, puede imaginar por qué, que básicamente es una instancia con un modo que no lo voy a usar para nada, tiene un inicializar y un detener y un mandar mensaje. Y para simular, no más tener algo de lógica, dije, si el mensaje es no, devolví una lista vacía, si no, devolvíme el tamaño de ese mensaje. No, perdón, devolví una lista con las letras de ese mensaje. Entonces yo quiero empezar a probar estas cosas. En PyTest no necesito estar definiendo clases para empezar a armar mis tests. Mis tests son directamente funciones. PyTest igual, si ustedes tienen tests escritos con unit tests, con las clases, en el modo viejo y todo, también se los ejecuta. Así que no es que, ah, si quiero usar PyTest tengo que reescribir todos mis tests. No, no, les corre lo anterior. Pero a los tests nuevos está bueno escribirlos directamente como funciones. Por ejemplo, yo quiero asegurarme de que el modo se queda guardado. ¿Sí? Modo queda guardado. Así que instancio un grillo. Con modo hola. Y después, en vez de usar esos self.assertequals, assert, bla, y demás que tenemos normalmente en unit tests, PyTest me dice usar los assert de Python. Entonces haría algo como esto. Assert, yo.modo, es hola. ¿Sí? Corro estos tests. Vamos a hacer la versión más simple de todas. Diciendo PyTest y los tests corren. ¿Sí? Nada del otro mundo hasta ahora. ¿Qué pasa si esto no anda? Y acá se empieza a poner un poquito más lindo. Por ejemplo, yo esperaba que diga hola2. Cuando el test este falle, el output que tengo, fíjense que es bastante más lindo que el de unit test normal. ¿Sí? Me está diciendo falló este assert. Hola, no es igual a 2. ¿Sí? Y me está marcando ahí ya con un más en esta es la partecita que es distinta. Pero vamos a meterle un poquito más de onda. Test un poquito más de interesantes para que vean que el output es bastante más lindo. Por ejemplo, si yo tengo esto. Mandar funciona bien. En realidad, esto debería llamarse el resultado de mandar es el que yo espero. Bla, bla, bla. Me copio esto y digo, bueno, a ver, grillo mandar mensaje FISA. El resultado de esto debería ser una lista con F, I, S, y A, C, o lo que es lo mismo podremos decir directamente list de FISA. Ese debería ser el resultado. Corro los test, pasaron, y si ahora hago que no pasen, con un ejemplo de algo que anda mal, vamos a meterle mejor en el medio algo. fíjense que el output, a ver si los muestro mejor, es bastante más lindo y bastante más usable. Me está diciendo esta lista FISA es distinta a esta otra FI2SA. En el índice 2 empieza la diferencia, bueno, justo es el string 2, ¿sí? El de la derecha contiene un índice más, uno extra al final, o sea, no tiene el mismo largo. Y si uso, dice, usa menos B si querés un div más completo. Entonces, si digo menos B, directamente me muestra ya este div a estilo más git. ¿Sí? Ahora, en todos estos test voy a tener que estar instanciando este grillo. Y además, yo tendría que llamar a iniciar y detener el grillo en todos estos test. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos eso en un test y teníamos un setup? Y en ese setup hacíamos esas cosas y en el teardown hacíamos las cosas que se hagan al final. Y una cosa fea que empezaba a pasar era, quizás teníamos ya una clase con un montón de test adentro con un setup relativamente complicado y nos dábamos cuenta que para alguna cosa de test nueva queríamos hacer una clase nueva y el setup era reparecido al anterior. Entonces, podía heredar. Pero en realidad yo no me quería traer todo lo que el setup del otro hacía. Entonces, no me puedo heredar y decirle traeme solamente esta parte del setup y esta otra parte no. Eso es básicamente porque estamos usando herencia para algo que no está tan lindo que es ¡Uh! Bueno, me buscan en los pasillos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Carboni. Hoy les voy a hablar de un sistema operativo que se llama, está basado en lo que se llama BSD o Berkeley Software Distribution. que se trata BSD es un sistema operativo similar basado en Unix y que lo que suele utilizarse es para ejecutar cosas de forma robusta que sea estable no tenga caídas tenga buena performance etcétera que ahora lo voy a hablar muy en breve. Bueno, ahí un poco mi historia en breve 43 años hace 20 años que trabajo como Unix Admin, DevOps, SRE, DNC Admin, NetAdmin, Developer, etcétera. Hay mis contactos en Twitter. lo que voy a hablar muy brevemente sobre BSD, los descendientes, qué es BSDArk, que es el grupo que fundamos en mayo con otras cuatro personas, después qué es la licencia BSD, por qué se usa muy en diferentes plataformas y arquitecturas y qué es lo que se ejecuta. Bueno, breve historia está basado en sistemas operativos Unix, o sea, es un descendiente casi directo, o sea, las raíces son de la década del 70, empezó con la versión 1 que está basado en los viejos Unix de Ken Thompson y amigos, que fue un día como profesor adjunto a la Universidad de Berkeley y dijo, a ver, empecemos a hacer funcionar esto, los alumnos también, en otro hardware completamente diferente de lo que era PDP en sus viejas épocas. Y así empezó, empezaron a agregarle utilidades, a la gente le gustó, se coparon, empezaron a compilar diferentes cosas. Así nació, por ejemplo, el BI, el famoso BIM para algunos, el Seashell y empezó, bueno, las versiones 2, 2 BCD, esto estamos hablando a fines de los 70. Más acá en el tiempo tenemos la versión, la última, que esta fue completamente open, la versión 4.4, BCD Lite, del año 95. Bueno, habrán sentido hablar muchos, los que programan aplicaciones para hablar en la red, a internet, BCD Sockets. ¿De qué se trata? Los BCD Sockets, por supuesto, fueron originados en la Universidad de Berkeley y están bajo licencia BCD. ¿Qué significa esto? Usalo, modificalo, etcétera, y gratis. Solamente pone el copyright. Entonces, todo el mundo lo empezó a usar. Bueno, algunas curiosidades, la versión 3 fue portada desde el hardware de Unix versión 7. Después se hicieron el backporting desde las versiones ya 4 en adelante a Unix versión 8. O sea, se fueron pasando código y se fueron retroalimentando. Después, por ejemplo, el logo famoso, el diablito, hoy no traje mi remera, lamentablemente. Lo hizo John Lasseter, si sintieron hablar de Pixar, Toy Story y otros, bueno, él es el autor. Un poco de historia, tenemos, voy a hablar brevemente porque si no, no voy a tener mucho tiempo. Tenemos principalmente tres sistemas operativos, FreeBSD, NetBSD y OpenBSD. FreeBSD, por ejemplo, lo pueden, tiene muy alta performance en lo que es red, es robusto en cuanto a memoria, el stack de TCP y IP, drivers, etcétera. NetBSD, lo mismo, corre en cualquier hardware hasta una tostadora. OpenBSD está basado, enfocado en seguridad. Después, bueno, un poco de historia de nuestro grupo, BSD Art. Mayo 2019, lo fundamos junto con Anatoly, que está presente y algunas otras personas que no están acá. Y dijimos, ¿por qué no hacer algo copado a la gente que le guste o aprender o interesarse un poco más, intercambiar ideas? Y, bueno, damos charlas, workshops, hackathons. Tenemos ahí el grupo de Telegram, para los que quieran anotar, t.me barra BSD Art, es público, lo buscan en Telegram y lo encuentran. Bueno, Meetup, bueno, gentilmente, muchos de nosotros somos parte de CIS Army. Entonces, fue como un spin-off de CIS Army, pero enfocado a BSD. Entonces, nos potenciaron mucho al principio. Así que, muchas gracias a Holo, Edu, Regi. Filosofía, bueno, Orden versus Caos. Se acabó. Gracias. Bueno, vamos a estar un poco nosotros hablando sobre iniciativas de Onapsis. Acá estamos con Mariano Reingart, Nahuela Ambrosini y Jonathan Romero. Mi nombre es Yolanda Ponzoni. Los cuatro trabajamos en Onapsis. Y bueno, la idea es comentarles un poco sobre la colaboración, un poco lo que es la colaboración en las comunidades open source y la participación que tenemos y que promovemos desde la empresa para los eventos y organizaciones y Meetups. Acá hay un poquitito, es un resumen chiquitito dado el tiempo que tenemos, pero bueno, es un poquito un resumen de las participaciones que tenemos nosotros. Bueno, la Paycon, en la Paycon estábamos tratando de saber si realmente hacía alrededor de ocho, nueve años, no tenemos bien el tracking ese, pero después lo vamos a buscar. No estuvimos en la primera, eso lo tenemos seguro, pero desde ahí en adelante Onapsis estuvo participando en todos los años en la Paycon, que es un evento bueno, súper importante para nosotros y también para lo que es la colaboración en la comunidad. Bueno, después ennerdearla también, Ecoparty, Argentesting, HackerX, después también la participación en las universidades, lo que es que también lo venimos haciendo hace unos años en la Escuela de Ciencias Informáticas de la UBA todos los años y uno que se viene que es el Woman Hack. Y después Meetups organizadas, charlas de Python, hay una propuesta, un proyecto que tenemos ahí encaminado que es hacer una escuelita para el año que viene, una escuelita de Python, invitar a todos los que quieran participar a conocer de este mundo, los que recién se están iniciando en Python, los que quieren conocer un poco más, aprender, quizás buscar una salida laboral, buscar mejorar algo, un hobby. La idea es abrir una escuelita e invitarlos a todos los que quieran participar. Y después también otra Meetup que organizamos fue un seminario de Python, un seminario de Python Intermedio que se dio este año. Y bueno, después muchas charlas de ciberseguridad, charlas y desafíos, hay muchos desafíos que se arman por parte del área de research que tienen que ver con tratar de romper algo, tratar de encontrar la solución de algún problema que se les presenta y esos también están muy buenos y siempre motivamos para que se enganchen y participen. Y bueno, y por último está el de Postgres, pero le voy a pasar la posta a Marian, así sigue con los detalles. Ya nos quedan dos minutos. Bueno, y el año 2008 hicimos una jornada de Postgres, digamos, también con charlas, invitamos a otras empresas y demás. La idea un poco también era comentar lo largo que vamos charlando de lo que usamos, bueno, Python, Postgres y de otras tecnologías, un poco para, bueno, ver si podemos tener una sinergia y podemos colaborar con otras empresas, charlar, quizás no, lo que hacemos nosotros no aplica directamente, digamos, en otras compañías, pero hay muchos frameworks o cosas que vamos aprendiendo que justo hoy estamos hablando, no sé, GraphQL, sí, yo también uso GraphQL para hacer APIs y esto, y bueno, quizás se puede armar algo y demás. Un poco la empresa, digamos, también tenemos algunos desafíos de Big Data y demás que eso es, digamos, algo normal para todas las empresas, pero bueno, la idea es empezar a publicar, este, el GitHub, digamos, está un poco abandonado, necesito un poco de amor, pero empezamos a subir los parches y todo de los proyectos y librerías que vamos ajustando o corrigiendo y la idea es empezar a publicar las cosas que desarrollamos, algunas cosas in-house que pueden servir, digamos, para otras empresas y bueno, podemos intercambiar, compartir, si alguno tiene y dice, bueno, me quiero participar de alguna de estas iniciativas o cuestiones así, avísenme, estamos siempre en los eventos y bueno, nada, gracias. Gracias. Bueno, les muestro muy rápido, ahora sí espero que me alcancen tiempo, Ators. Caso típico de cosas que van a necesitar hacer muchas veces en Python, van a necesitar definir clases con sus atributos y esos atributos se tienen que poder recibir en el init para que se guarden como cosas de instancia y tienen a veces que validarlos, por ejemplo, que el valor esté dentro de un rango o cosas por estilo. Le tienen que hacer un método str para que se pueda convertir a texto y que muestre algo que tenga sentido, va a tener atributos que queremos que tengan valores por default pero que se tienen que construir en ese momento como una lista que tiene que construirla cada vez que se cree y ese tipo de cosas. Ators te automatiza todas esas cuestiones con muy, muy poquito código. Así que acá tengo un ejemplo, la clase Python Developer, soy una persona que programa en Python, tiene un nombre que es un atributo, tiene que por default va a ser requerido y no tiene ningún default si no le digo nada, tiene una edad que tiene un validador y el validador es que sea una instancia de entero. Tiene el aix que va a tener un factory que es la función list, o sea, cada vez que se cree una instancia llama a la función list y asignale ese valor. Tiene un editor que es un atributo que solamente lo voy a recibir como keyword en el init, no lo voy a recibir posicional y que su validador es que el valor esté en esta lista de valores entre BIM y no BIM porque no hay otros editores de verdad. ¿Y cuál fue su última PyCon? Que acá no le estoy poniendo ningún validador, pero acá abajo estoy diciendo última PyCon punto validador es esta función. Y esta función dice, bueno, ahí recibís el atributo y el valor y hace el chequeo que quieras adentro. Yo estoy diciendo, bueno, si no es entre 2009 y 2019, mentira, no podiste ir a PyCon en el 1942. Y status, que por ejemplo es un atributo que va a tener la instancia que tiene un default que está vivo, pero que no lo quiero recibir en el init. No quiero que me pasen en el init con instancia en una clase de esto y esas cosas. Entonces, usándolo, rapidito. Dale. Entonces, me importa esta clase que definí recién. Digo, FISA es un Python developer y la última PyCon a la que fue es la de 2020. Y me dice, no, mentira. ¿Sí? Así que no, la última que fui es la de 2019 y ahí entonces tengo una instancia de FISA. Y si le digo, por ejemplo, STR de FISA, ya me sabe mostrar un STR de FISA más o menos lindo. Incluso puedo customizarle y decir, bueno, este campo quiero que no esté, este otro sí, cosas por el estilo. O, por ejemplo, puedo decir, no. Ah, no importe a TRS. Dame una instancia parecida a FISA, pero con nombre igual a FACU. Sí, entonces tengo una que tiene todos los mismos campos, pero que es FACU y vamos a guardarla. Y le digo, ¿FISA es igual a FACU? No. Y si FACU tiene nombre FISA, ¿FISA es igual a FACU? Sí, porque me escribió el equals para comparar con todos los campos y toda la ola. Básicamente, a TRS les resuelve un montón del boilerplate típico de escribir clases con atributos y validadores y todo ese tipo de cosas. Desde que empezó a hacer esto no escribí nunca más un init y cosas a mano. La verdad que está muy, muy bueno. Y eso nomás. Bueno, yo nunca repito las charlas. ¿Ok? En 10 años nunca repetí una charla. Esto es para los que ustedes son chicos y no se acuerdan, pero en la picón de Junín hace como 10 años Lucio Torres y Facundo Batista dieron una charla que se llamaba así. Pero no es esta charla. Esto es un reboot de esa charla. Totalmente Python 3. Bueno, ¿cómo hacemos para que Python sea más rápido que eso? Arrancamos con un Python muy malo, ¿qué es ese? Esa es una función que calcula el número de Fibonacci de un número n, pero tiene complejidad algorítmica 2 a la n. ¿Ok? Así que es muy malo, pero lo escribió FISA, no lo escribí yo. Y tenemos el equivalente de C, que es código igual de malo porque hace exactamente lo mismo, pero que está en C. ¿Es más rápido Python o C? Y mira, lo compilo usando GCC y tarda 0,07 segundos para calcular Fibonacci de 35. En cambio, en Python tarda 3,33 segundos. Entonces resulta que, si lo comparás, C es aproximadamente unas 50 veces más rápido que Python. Así que hasta ahora es un fracaso esa charla. Podríamos arreglar el Python malo, podríamos poner un caché, podríamos hacer un iterativo, un montón de cosas, pero no tiene ninguna gracia. También podría arreglar ese malo y también sería más rápido. Y esta charla no es acerca de hacer que tu código sea lindo, es acerca de que tu código sea rápido. ¿Ok? Esta charla es acerca de cómo pueden hacer que su código de porquería sea rápido, gente. Así que es la charla más útil de todo el Picón. Primera idea. Podemos hacer una cosa llamada MyPyC. MyPyC es parte de MyPy. MyPy es la cosa que les chequea a los tipos cuando ustedes ponen Type Hints en Python 3. Pero tiene una cosa llamada MyPyC. ¿Qué es lo que hace? Agarra su código que tiene Type Hints de Python 3 y lo convierte en C. Después compila ese C y le generan una biblioteca dinámica. Esa biblioteca dinámica la pone en el mismo lugar donde está su módulo. Python tiene preferencia. Entonces utilizan C en vez de Python. Tarda 1,57 segundos. Todavía C es 22 veces más rápido. Seguimos fracasando estrepitosamente. No importa. Podemos usar PyPy. PyPy es otra implementación de Python. Ustedes normalmente utilizan Cpython que es un lenguaje antiguo y viejo escrito en C. Podemos usar PyPy que está escrito en Python y que es mucho más moderno y hace just-in-time compiling y qué sé yo. Entonces, si en C tarda 0,07 segundos eso tarda 0,36 segundos. Eso no está tan mal. Pero lamentablemente todavía es 5 veces más rápido C que Python y seguimos fracasando pero con una cosa mucho más tecnológicamente avanzada. Entonces uno dice voy a hacer trampa voy a usar Cytone. ¿Por qué es trampa? Bueno, porque Cytone es un lenguaje distinto no es Python. Uno en Cytone crea un .pix o un .pdx y qué sé yo. Mentira. En Python 3 no necesitan hacer eso. En Python 3 si ustedes tienen type hints pueden agarrar su código Python usar Cytoneyes sin cambiar su código Python y esto les genera un código C que, para que se hagan una idea para estas funciones de Fibonacci son 8500 líneas de C. Así que no solamente lo convierte en C lo convierte en muchísimo C que debe ser buenísimo porque si en C es bueno en mucho C es mejor. tarda 0,05 segundos en calcular Fibonacci 35 con lo cual es 40% perdón C es 40% más lento y lo hemos logrado. Python es más rápido que C no modifiqué el código. Siempre que te olvides de usar la opción menos O en el compilador de C que hace que haga código optimizado. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diego Macialino. Hace muchos años que estoy dando vueltas en la comunidad. Empecé a programar en el 2004 cuando terminé el secundario me tocó trabajar con Visual Basic después di unas vueltas por PHP en el 2008 conocí Python en Argentina y colaboré en la primer Python y estoy dando vueltas por acá. Y este año me tocó ayudar a unas amigas que desde distintos backgrounds están aprendiendo programación y me tocó estar trabajando solo en casa y pensar más conmigo mismo y le di un poco de vueltas a esto que estamos haciendo. La idea de esto de un buen ejemplo tiene que ver con que cuando estamos trabajando haciendo cualquier tarea ya sea empezar un programa nuevo mejorar un programa existente tratar de que un sistema funcione arreglar un problema en un sistema siempre estamos resolviendo cosas chiquitas y tratando de que esas cosas funcionen en nuestras computadoras. fue evolucionando esto para tratar de que todas nuestras computadoras se parezcan entonces por ahí tenés VirtualEms para que estemos usando las mismas versiones de las dependencias o estás usando Docker para usar el mismo sistema operativo y todas las dependencias iguales pero todo se puede complejizar o simplificar de acuerdo en qué problema estás pensando y en tu computadora no es exactamente igual que donde se está ajustando en otro lado entonces muchas veces terminamos peleándonos con problemas chiquitos que no son lo que queríamos hacer sino que son cosas aledañas que tenemos que lograr que funcionen para hacer lo que queríamos hacer y una vez que las resolvés decís ah esto era una boludez soy muy torpe o cómo puedo haber perdido tanto tiempo en esto y eso es algo que te pasa desde que empezás a hacer algo mientras seguís haciendo cosas digamos me sigue pasando día a día ahí recordé una frase que dice que una vez que lo resolviste resulta de una absurda simpleza como todos los acertijos una vez que encontraste la solución esa es una frase de Gandalf después de que resuelve un enigma para entrar a Moria entonces la idea para evitar eso que o sin tratar de que se simplifique es primero cuando vas a hacer cualquier cosa encontrar un buen ejemplo y lograr que eso se esté ejecutando en tu computadora y empezar a construir un buen ejemplo que se parezca a lo que tenés que hacer para que vos puedas ir modificando algo que funciona en algo que hace lo que vos querías eso me resulta como un camino mucho más fácil que hacer algo que sea lo que yo quiero y después tratar de que funcione porque ahí es donde aparecen un montón de variables ocultas de cosas aledañas que pueden ser tu computadora como funcionan las cosas que todo el tiempo se están rompiendo ese concepto de estar construyendo sobre algo que esté funcionando te permite ir viendo alterando la variable que vos querés y ir construyendo en un buen camino y para encontrar esos buenos ejemplos puede servir si la documentación es buena tiene un ejemplo de la documentación de lo que querés usar para resolver lo que querés resolver tiene un ejemplo es buena documentación no tenés que leer cómo construir el primer ejemplo que funciona o buscas cómo a otro le pasó algo parecido entonces suele estar en esta cover la pregunta que no es exactamente lo que querés pero es algo parecido y que ya copiás eso y sabés que funciona o preguntás en la comunidad que fue el primer mail que mandé a esta comunidad allá por el 2008 era cómo hago esto que tengo ganas de hacer y te dicen bueno míralo por acá míralo por allá y podés ir charlando con otros entonces pero importante esa parte de poder tener algo que funciona y ir mejorándolo a tratar de hacer lo que vos querrías y hacer que funcione quería compartir eso muchas gracias hola buenas tardes mi nombre es Leo Morales vengo del sur de Puerto Madre y bueno quería contarles un poco de este de Python Patagonia que lo puse entre comillas porque nosotros en un acto medio egoísta agarramos Python Patagonia y yo vengo ahí de Puerto Madryn y bueno en realidad estudié entre Leo y Rawson nací en Rawson son todas ciudades muy agrupadas en el Golfo Nuevo allá en Chubut arriba pero le pusimos ahora lo que le vengo a contar le pusimos Python Patagonia medio esperando a que uno nos venga a decir eh nosotros también somos Patagonia acá abajo pero bueno con un grupo de docentes y alumnos y de más gente que ayuda también hacemos esto meetups le decimos otro allá donde nos juntamos y recolectamos charlas de alguien que esté trabajando en Python que se anime le metemos mucha onda en eso de todos los niveles y bueno generamos unos encuentros desde el 2015 que unos docentes lo impulsaron con mucha fuerza y hasta ahora seguimos este año tuvimos cuatro eventos que los pasamos como actividad de extensión en la uni como para darle un soporte allá y bueno hemos tenido un montón de eventos y vamos rotando donde lo hacemos por ahí este fue por ejemplo en un centro astronómico que hay en la ciudad de Trelew el otro en el centro de cómputos de la uni esa también en la universidad y bueno le metemos mucha onda y pegamos estos panfletos ahí en la uni que hacemos con uno de los grandes amigos que tenemos allá y bueno el loguito este es del dinosaurito lo hizo un artista y nada es como esta charla cortita como para decir estamos allá gente que trabaja en Python en el sur y bueno si andan por allá bienvenido sea a sumarse a una charla bueno salí a tomar algo las redes sociales tenemos Twitter página bajo Patagonia y en Facebook Patagonia también hay Slack y proyectos en GitHub pero si se meten ahí está todo y bueno si bien la Patagonia es por ahí mucho más tranquila que esto que venir acá a la gran ciudad eso también puede ser nos puede llamar la atención y queremos ir es linda así que ahí le puse una imagen ganchera como para decir de hecho acá el gobierno nosotros cuando cumplimos 14 años nos regala una ballena que nosotros podemos no eso no me está pero bueno es linda la Patagonia y si andan por allá escríbanos y algo será no mucho más primero quiero que todos piensen no sé 5 segundos cuánto es 18 por 5 si ya tienen la solución pueden ir levantando la mano levanten la mano no sé bueno ¿quién lo pensó así? como un cuadrado gigante de 18 por 5 una persona dos personas ¿quién lo pensó como de un cuadrado de 10 por 5? bien bueno eso no se ve bueno ¿quién lo dividió y vio que 18 por 5 es lo mismo que 9 por 2 por 5 y que es lo mismo que 9 por 10 ¿quién lo dividió así? dos bloques de 18 por 2 y uno de 18 por 1 ¿quién hizo 20 por 5 y le restó los 18 en un par? bueno todo esto era un la idea la saqué de acá de este libro de mathematical mindsets que lo que cuenta es que crecemos con la idea de que la matemática está definida así como bueno te dijeron que este es el valor pero todos pensamos de maneras distintas y tenemos maneras de explorar los problemas matemáticos de muchas maneras y si tienen hijes y están aprendiendo o tienen o quieren reaprender matemática ustedes y quieren pensar nuevos problemas está muy bueno y si quieren discutir temas de eso también pueden mandarme un mensaje o hacemos otra mitad de mathematical mindsets bueno pero lo que venía era a contarles de esto Joss que apareció hace un par de años que es el Journal of Open Software for Science lo que están haciendo es tratar de impulsar la reproducibilidad de la ciencia dado que ahora hay tanto impacto de parte de la programación sobre la ciencia y están tratando de estandarizar eso de definir cuáles son los bueno los estándares para tener buena ciencia reproducible y contribuida digamos la revista uno puede postularse como reviewer de papers la gente después pueden postular papers si tienen software que quieren hacerlo libre y que esté que lo pueden indexar y que tiene un DOI si quieren recibir citas o necesitan porque trabajan para no sé el CONICET o alguna de esas instituciones y también tienen de otro lado José que es la misma idea pero el uso de software para educación entonces todos pueden contribuir hay distintas librerías como la que contaban en la en la Lighting Talks a la mañana que pueden postularlo acá y lo que hacen es te dan todo un plan de cómo ir mejorando el código cómo puedes mejorar la documentación cómo puedes extender los test y ver que realmente sea reproducible y difundir la misma temática esto tema aparte no sé cuántos de ustedes alguna vez usaron PyVideo entraron cuatro personas bueno si no conocen es un repositorio en GitHub en donde se van recopilando todas las charlas de las PyCons de las Python Meetups de las Pidatas de todo y está como en un solo lugar entonces si tienen en vez de estar buscando en YouTube y que les recomiende un video que no les importa para nada pueden venir acá PyVideo y en mi caso yo lo utilicé un montón para perderle el miedo a los commits digamos es un buen lugar porque lo único que tienes que comitear es un JSON con la información de los videos porque tienes que no sé tienen el script para scrapear una lista de reproducción que se agrega y como que el problema lo vas resolviendo de a poquito y la gente te ayuda un montón y bueno si quieren pueden buscar van a estar casi todos los eventos de Python argentina están subidos todos los Pidays todo eso muchos Pidatas pero también hay un problema que es bueno le podemos agregar más metadata no sé si buscas la charla que vos diste y tenés las diapositivas podés agregarle el link entonces para hacerlo un poco más rico y poder no sé generar buena documentación y por último otra actividad o comunidad que está creciendo ahora y hay muy poca gente es PyOpenSign que lo que se enfoca es en bueno búsquenlo no sé no 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 CC por Antarctica Films Argentina